Ah, me das un besito Cuando haya lugar, cuando haya lugar ¿Qué mandas decir? Yo soy un besito y te puedo cumplir Me paro en la esquina Al verla pasar A ver si se duerme Deberme llorar Deberme llorar Por fin siento Hacerme preguntas ¿Por quién lloró? Deberme llorar Deberme llorar Deberme llorar Deberme llorar Eso, eso, eso Y así se baila mi gente linda Con el saborcito de la maripa Sonar Y yo le contesto Y yo le contesto Con grande dolor No lloro por nadie Solo por tu amor Solo por tu amor Solo por tu amor Podrá suceder Se encuentre Se encuentre a Rosita En otro poder Solo por tu amor Podrá suceder Se encuentre a Rosita En otro poder Y yo le contesto Te lloro por tu amor Y yo le contesto Y yo le contesto Ni yo le contesto Yaven Rosita Y yo le contesto Lo fotografías Y yo le contesto ¡Gracias!